BULERÍA BULERÍA, BULERÍA Más te quiero cada día Es que vivo enamorado desde que te vi Ven como loco por la vida Con el corazón latiendo Porque sabe que tú estás Hay vida que no olvida de alegría Tiene mega sentimientos con tus besos mas y mal Hay miel en el grupo de la luna La belleza de una rosa Y la tibia está del mar Hay miel y no dute de las humas Donde vemos con tus labios Tiene la fuente para amar BULERÍA, BULERÍA Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací BULERÍA, BULERÍA Más te quiero cada día Es que vivo enamorado desde que te vi Tu ganas de vivir hacia tu lado En tu cuerpo encadenado Hechizado de pasión Hay ganas, sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva Tiene una pura de amor El perfume de tu aliento quiero respirar Y esa magia que hay en tu vida Ser el héroe de tus sueños todo y mucho más Quiero ser tu corazón Quiero ser tu corazón BULERÍA, BULERÍA Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací BULERÍA, BULERÍA Más te quiero cada día Es que vivo en lo normal desde que viví BULERÍA, BULERÍA Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací BULERÍA, BULERÍA Más te quiero cada día Es que vivo enamorado desde que te vi ¡BULERÍA! 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 Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí ¡Ay, ay, ay! No me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre dorador Ay, 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 no me dejes sin tu amor A tu lado lo especial es tu dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Si veo tu recuerdo siempre va por amor y amor Ay, me dejes si te deseo, tomo tu miedo En la luna, en la luna, en la luna, en la luna Ya no quiero que solo viva, que la gente la voy a mandar Ya no quiero vivir solito, ay, ay, no me dejes sin tu amor Bulería, bulería, más dentro del alma mía Esas son que venden siempre y así Bulería, bulería, más te quiero cada día Me sigo enamorando desde que te vi Bulería, bulería, más dentro del alma mía Esas son que desde las tierras que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Me sigo enamorando desde que te vi Bulería, bulería ¡Bulería, bulería, bulería, más dentro del alma mía ¡Bulería, bulería, bulería, más dentro del alma mía Caballo, pota y sombrero, que vila, tabacorron, amor a la mexicana. Alguien que al rinco del sol, me espaso y luego me mata, un macho de corazón, amor a la mexicana. Música Amor a la mexicana, bien te loco, ya quiero perder la razón, amor a la mexicana. Al fin, despacito, yo lo quiero, amor a la mexicana, cariño, me delirio, yo me morezo. Amor a la mexicana. 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 Amor a la mexicana.